Hoy en día el caso sigue, que ella sigue detenida. A mí, cuando ella es detenida, me amenazaron la casa, me rompieron la puerta, los familiares de ella donde me han encontrado me han insultado, a mi hija donde la ven la insultan. ¿Y le han puesto custodia policial? Sí, estuvimos con custodia policial los tres primeros meses de la causa, que esto fue en noviembre, hasta enero, febrero, estuvimos policía, entre comillas, porque también ha sido un problema todo eso, y dejaron de venir. Después me volvieron a dar custodia y tuvieron un mes, y se volvieron a ir y no han vuelto otra vez. O sea, a su hija de 13 años la someten en una red de prostitución. Ustedes se animan y denuncian a la persona que es una mujer que tiene contacto político. La mujer es detenida. Ustedes son amenazados y tienen que aparte luchar para que la policía les cuide la casa. Exactamente. Dicen que tienen casos de más prioridad que lo nuestro. Yo te cuento, aparte de mi hija de 13 años, tengo seis niños más que son chiquitos. ¿Desde jefatura le han dicho que tienen casos de más prioridad? Desde tribunales. Claro, de tribunales. De tribunales me dijeron que hay casos de más prioridad y que muchas veces la policía no da abasto para poder estar parados en la puerta de mi casa. Claro, entonces otra mamá, porque la fiscal está buscando que más víctimas denuncien, que más víctimas se animen a declarar en contra de esta mujer y especialmente en contra de algunos clientes en particulares. Entre ellos un poderoso sindicalista de la ciudad de Córdoba que está identificado, que el testimonio de la hija de esta mujer lo han logrado identificar la causa, pero nada más hay un testimonio en su contra, que por eso aún no ha sido detenido. La fiscal ha buscado que más gente se anime a denunciar, pero ¿se van a animar a denunciar si a usted no la cuidan? O sea, ¿qué garantía va a tener otra mamá para denunciar un caso así? Ponerse en contra de estas bandas, estos grupos organizados, que tienen contactos políticos, si no los cuidan. Pero a todo esto a mi hija no solamente la sometieron a la prostitución, sino que la metieron en la droga también, porque para ella poder trabajar, como ellos le llaman, le dan cocaína. Y yo hace dos años que tengo a mi hija metida en esa adicción. Y no la logro sacar, no la puedo sacar. Hay veces que ella se siente como que el mundo se le viene abajo. No puedo sacarla de ahí. Y tampoco me ayudan, porque he ido a pedir que me ayuden a hacer un tratamiento. Y no hay lugar, los lugares que te dan, por ser menor de edad, tiene que ser una rehabilitación ambulatoria. Y no se puede. Por lo general los centros públicos son rehabilitación ambulatoria y lo único que hacen es cambiar, o sea, la adicción a la cocaína. Por la adicción a los medicamentos que están totalmente dopados. Eso, exactamente. Exactamente. Eso es el único tratamiento que existe público en Córdoba. Si no se tiene plata en Córdoba, el adicto no tiene... No tiene cura. No tiene cura. Si no lo tenés que tener en tu casa, como me ha tocado a mí, tener un zombi. Ella se levantaba, comía, media dormida. ¿Cuántos años tiene ella ahora? Ahora tiene 16. 16 años. Y sigue siendo una adicta a la cocaína. A la cocaína. O sea que la vida se le han cambiado totalmente. Totalmente. Esta mujer y los clientes, porque los clientes también son responsables. Perfecto, claro que sí. Porque los clientes no pueden decir que no sabían que era una menor de edad. Por supuesto. Aparte pagaban fuerte suma de dinero por eso. Fuerte suma de dinero. Pero ella cobraba por estar con mi hija 1.600 pesos. 1.600 pesos le cobraba la mujer al cliente. Al cliente. Claro. ¿Y a tu hija cuánta plata le daba? Y a mi hija le daba 100 pesos, 150. Lo mucho que le dio fueron 180 pesos. 180 pesos. Y uno de los clientes, el sindicalista, para cuando mi hija cumplió 14 años, le regaló un par de zapatos. ¿El mismo cliente? El mismo cliente. Vaya. ¿Con qué frecuencia él solicitaba a su hija? Y una o dos veces por semana. Una o dos veces por semana. Estamos hablando de 1.600 pesos cada vez. Cada vez que iba. Claro. Y ahora su hija está. O sea, tiene todo eso. ¿Ha tenido tratamiento psicológico? Sí. ¿Ha tenido contención? Eso ha sido en la unidad judicial de la mujer y el niño. Eso ha sido en la unidad judicial de la mujer durante el tiempo que fue la detención, todo ese tipo de cosas. Donde después, obviamente, fue 5 o 6 veces a un... ¿A Cámara Gessel se le llama? Sí, Cámara Gessel. Ahí. Y fueron ahí y después la psicóloga me dijo que necesitaba ser atendida por un especialista, pero que ahí ya no la podían atender más. Claro. Por el tiempo. Por el tiempo. Porque esto tiene todo un proceso donde el proceso se termina. Claro, de la atención inmediata a la víctima. Y después, bueno, tenés que hacerte cargo vos como papá, en el caso mío, como mamá. ¿Y ustedes cómo hacen ahora? ¿Pueden? Yo no puedo. O sea, que ella ya quedó sin cobertura de ningún tipo. Ella quedó sin cobertura de ningún tipo. Claro, o sea, la adicción a las drogas, o sea, reiteramos, seguimos con el tema de la adicción a las drogas. Y el tema, bueno, de que todavía no han podido superar los traumas que le ha generado todo eso. O sea, es una niñez que ha sido de pronto se le han cortado a la niñez. Y yo te cuento, cuando pasó todo esto, y yo salí haciendo una entrevista, y ella salió en el diario y todo, yo perdí mis trabajos. Usted perdí el trabajo. Y bueno, eso a mi hija le afectó mucho porque me dijo que al final ella seguía, después de tantos años, trayendo siempre complicaciones. Claro, como si la culpa hubiera sido de ella, que tenía nada más que 13 años. Ella se sigue culpando. Ella cree que todo es culpa de ella. ¿Y por qué sus patrones, cuando vieron las notas, le pidieron que no trabajara más? Y porque salió donde había precisamente un sindicalista muy importante. Y vos te podés dar una idea, yo me puse al lugar de mis patrones. Si amenazaron mi casa, podrían ir a amenazarme o hacerme algo en la casa de alguno de mis patrones. Entonces yo pienso que ellos en ese momento resguardaron su integridad y la de su familia. Entonces, por eso me dejaron sin trabajo. Y ahora, bueno, estoy trabajando en los trabajos donde la gente me conoce y sabe que me tiene mucha confianza, sabe que... Y aparte que ustedes son víctimas de esto, ustedes no le han hecho mal a nadie. Claro, o sea, esta gente que yo sigo trabajando, sigue creyendo que lo que me pasó a mí es algo, que yo soy una víctima. Que no soy culpable, ni mi hija tampoco, entonces es la ayuda, me siguen apoyando. Pienso que, que bueno, saben lo que soy como persona, como mamá, como... Y que si me quedo sin trabajo, a mí me cortan las manos. Bueno, te agradezco, te agradezco por la valentía de venir acá, de dar una vez más este testimonio. Y bueno, justamente es para que en el caso de ustedes, y que se sepa que en Córdoba estos casos son mucho más comunes de lo que se cree. Hay muchas más chicas y chicos en riesgo de estas personas que lucran y que tienen clientes que son mayores de edad, que son padres de familia, que son gente que son empresarios, reconocidos sindicalistas, como este caso. Y bueno, este es un horror cotidiano que tenemos nosotros en Córdoba, acá nomás entre nosotros. Gracias. Gracias. Hotel Ducal. Servicios de primera calidad. Corrientes 207. Teléfono 570-8888. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna. Vos podés ser la próxima víctima. No a la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Tucumán 25. Primer piso, Torre Oeste. 0800-777-0337. www.defensorcordoba.org.ar El Intendente Giacomino encendió 224 nuevas luminarias en Avenida Colón, entre Cípoli y El Tropezón. Se invirtieron 3 millones y medio de pesos. El Plan Integral de Alumbrado avanza. Municipalidad de Córdoba. Gestión Giacomino. Auspicia este programa, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Liliana Gallo, Comunicación Estratégica, Publicidad en Medios. Teléfono 156-807-076. Naum Automotores. Concesionaria oficial Citroën. Casa Central. Colón 4951. Teléfono 589-2000. S más I. Seguridad más inversiones. San José de Calasans 390-13A. Teléfono 407-8708. Alarmas Sigma. La Valleja 1569. Teléfono 474-0758. Sucursal Hiperconstrucción Libertad Rodríguez del Busto. Tecnoseguridad SRL. Santa Rosa 1110. Teléfono 428-4264. Twins Ingeniería SRL. Mariano Moreno 894. Teléfono 463-5199.